Hola amigos, aquí tenemos Arleti Roquefuente. Arleti, muchas cosas buenas para este 2020. Arleti, estamos aquí en la Casa de la Música de Centro Habana, celebrando los 90 años de Radio Progreso. Y hablando de Radio Progreso, ¿qué significa para Arleti Roquefuentes Radio Progreso, tu padre Agustín Roquefuente, y tú como locutora, actriz que eres, ¿qué significa Radio Progreso, la emisora de la familia cubana? A ver, te comento que la suerte de tener la posibilidad de haber crecido en una emisora como Progreso para mí es algo tan importante como lo puede ser el cariño que siento hacia mi familia, mi familia, mi hijo, mi madre, mi esposo, es que esa es mi otra familia. Casi nos pasamos más tiempo allí en Radio Progreso que en nuestra propia casa. Así mismo. Y realmente, tú lo sabes, querido amigo, que es un gusto y es un placer. Y Radio Progreso, ya yo lo decía en la gala por los 90 años, a la cual fui la conductora invitada para realizarla. Para mí Radio Progreso es un altar. Es un altar donde me encontré con grandes dioses de la comunicación, de la actuación, de la realización radial, que para mí fue un impacto tremendísimo cuando mi vida se desarrolló al final en ese lugar. Y estoy muy agradecida. Y yo soy de las que defiende la radio y ama Radio Progreso. Lo sabemos. Lo sabes, que es nuestra familia. O sea, somos una familia y tenemos que vivir muy felices de tener una radio cubana como la que tenemos. Y tener, precisamente, como yo decía en la gala, hablaban de Radio Progreso, la joya de las emisoras en Cuba. Y es un lujo, un privilegio formar parte de esa familia. Agustín Roquefuentes. Agustín Roquefuentes. Mi padre, mi ejemplo, mi guía, lo sigue siendo. Siempre me dijo, la radio es la magia de tu vida. Y yo, al principio, no entendí esa parte. Ahora le agradezco tanto que un día me haya provocado ese sentido de amor y de entrega a las radios. Yo he tenido la posibilidad de trabajar en otros medios. De hecho, te voy a confesar aquí en tu canal, a propósito de los 90 años de Radio Progreso, que yo he dejado de hacer televisión, estoy hablando de series, de novelas, de telenovelas, esto es por hacer radio. Yo creo que la vida, al final, me va a privilegiar con un gracias. Gracias, porque hay mucha gente que ama las radios, que quiere las radios, y yo soy un achuflado por las radios. Así que, gracias a todos y a ti por esta explicación. Te quiero, Leti, con las radios. Comparto contigo igual. Esto no lo graban, si no quieren. Dile, Reynaldo, Reynaldo Andrés. Yo he querido un teatro, que se llamaba Tiempo de Nuestra Vida. El protagonista del teatro, a ver, se llamaba Agustín. Yo no, yo no sabía quién iba a poner este protagonista. No hay, por favor, sí. Y tocó la casualidad que Agustín era un viejo azucarero que en el teatro moría y se enfrentaba con la protagonista que era el de ellos. Quiero decirte que al día de ese día no pudo trabajar más después de eso en el teatro. Lloró. Aún empiezo a llorar cuando me acuerdo que el juego estaba muy bien escrito. Porque era una cosa, que era un enfrentamiento entre el padre y la hija, porque ahí le dice para Havana y él quería llegar a eso. Sí, eran los personajes, pero había... Pero aparte se llamaba Agustín, no es que su papá. Sí, me cautivó, pero... Bueno, ese día no pudiste hacer... Yo no pude pensar en mí, no pude hacer. No pude hacer pensar en ese deseo. Pero realmente, ves que soy una locata para el tipo, lo grande de las radios. Así mismo es, así mismo es. Y quiero decirte... Es de manita. Quiero decir algo, no porque somos nosotros también que trabajamos en este medio de la radio y que amamos la radio. Pero hay una realidad, lo más complejo, lo más difícil es hacer radio. Hacer la actuación como tú la haces. Actuar en radio es difícil. Muy difícil. Y tú lo has logrado también y te has ganado el prestigio. Wow. Y que la gente te quiera. Además, lo sabemos nosotros. Y sobre todo cuando hay escritores que... Efectivamente. Maravilloso. Maravilloso. Pero que lo sacan del álbum. Sí, pero lo que pasa es que cuando tú escribes, tú lo adentro a la música. Necesitamos de actrices como ella, actores como... Actores grandes. Que le hagan, llengan de vida al personaje. Es que ves que la radio es complementar. Mira, 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 la cosa está... ¡Oh, maestro! ¡Oh, Iván Pérez! ¡Iván Pérez! ¡Oh, maestro! ¡Oh, Iván Pérez! ¡Iván Pérez! ¡Maestro! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Mira, mira cuántas... ¡Ay, Atleti! ¡Cuántas cosas lindas! Mira, con esa figura uno se queda... Exactamente. Con la sabiduría. Maestro, qué bueno tenerlo también aquí. Estas coincidencias a nivel de pasillo, porque es que allá adentro hay mucha bulla, pero bueno. Es que uno se queda sin palabras. Luis, a la cosa... Luis, a la persona que siempre... A la altura de los que... En serio, en serio, no. Es... Hoy sí, en serio. Luis, a la cosa está... Hoy no estamos muchachos, pero es en serio. Usted es de la mano de la radio. Usted es una... O sea... Un aprendiz, como digo siempre. No, Luis... El mismo aprendiz de hace... ¿Qué significa, Luis, para ti, trabajar en Radio Progreso, la emisora de la familia cubana? Mira, en general, en general, mi trabajo, donde quiera que lo haga, para mí es un gran compromiso. Exacto. Lo dije el otro día, para mí es un compromiso, porque uno siente que hay una deuda con los oyentes, con el pueblo, que ojalá y pudiera decir algún día, bueno, he pagado parte de esa deuda. Es lo que uno trata de hacer. Exactamente. Exactamente, maestro. Es lo que usted ha hecho. Así mismo. Maestro, gracias por concederme este momentico. Gracias a ti todo, maestro. Y así es Iván. Ah, Iván, Iván. No, 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 no. Esto es, vaya. Iván Pérez. Iván Pérez, maestro. Los leo en muy buenas manos. Sí, cómo no, cómo no. Le damos su hermano. Dale, dale. Iván, en estos 90 años. Solo, me han acompañado de mucha gente linda, maravillosa, como ustedes. ¿Me entienden? Pero, gracias. Ayer fue maravilloso, los campesinos. Ah, sí. Y la gala. Y la gala. Improvisando, bueno, no sé, a nombre de Georgina Armanza, Alicia Fernan, Caridad Martínez, Enrique Domínguez Sosa, Iván Pérez. Tanta gente linda. Muy emotivo, muy emotivo. Y muy agradecido a ellos dos por esa cosa linda que hicieron para menos viernos también a nosotros. Maestro, Jesucito y Omar le cantaron a usted muy orgullosa. No, 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 no. No fue que estoy loco por verlos para darle un abrazo a cada uno. El lunes lo verás. Cómo no. Allí grabando fiesta guajira. Cómo no, cómo no. Qué bueno, qué bueno. Y es que tenía que estar allí en el espectáculo porque no se puede sustraer a los programas campesinos. Porque allí en 1939 estaba el indio naborí como apasionado. Entonces, Progreso tiene una historia en todo. La historia es muy linda. Exactamente. La historia es muy linda y está llena de zinc, que es increíble. El Progreso Cubano, Patria Guajira. Así mismo. ¿Usted tiene buena memoria, maestro? No, es que lo ha aprendido. Porque si yo estoy aquí en esta tierra, es porque tengo que saber qué cosa fue lo que me antecedió. Yo no soy Iván Pérez. Yo soy un fruto de un montón de gente que me enseñaron. Sí, sí. La una serie, Juan Carlos Romero, bueno, toda una serie de personajes. Manuel Estarillo que me enseñaron a hacer radio. Julio Batista, que en 1960 nos enseñó que existía una cosa que se llamaba música concreta. Si yo soy hoy, este señor, premio nacional de la radio, no es mío. No por gusto. Todo el mundo lo conoce como lo que usted es, maestro. Muchas gracias. Maestro, gracias. Gracias por todo. Gracias, gracias. Un abrazo. Un abrazo.